Como a queso descompuesto, algo así huele, verdad? Si, no, no tanto se huele. Más que nada de olor ni nada. Nada hermano, yo andaba buscando aquí y a esto le apretaba para haber echado sin nada. No hubiera pasado algún lugar a echarle perfume por lo menos. Y cuando yo me fui, apretaba más y le puse el aire a todo por lo menos. Es que yo la tenía abierta, la tenía abierta la puerta para que saliera. Ah, con la cara era un montón de zancudos. Vaya hermano, ahorita... Ahorita la vamos a ir acomodada ya donde van a quedar ustedes. Porque... Está bien lejos, mire, mire, mire. Le voy a explicar. Hasta allá. Es aquí mire. Agarran el carro y manejan para allá, para la casa. Ahí. Ah, está la casa azul. ¿Y para qué queremos carro ahí? Oh, esa. Para que no caminen. La casa que están construyendo. Ah, la casa de la muñeca. Yo pensé que íbamos a irnos lejos. Ah, no, no, no. Allí está más bonito, no tienen que subir gradas, escaleras. No tienen que... Y no está lejos tampoco. No está lejos. Está como más así en la natural. Tiene vista para afuera. Y de tanto es despacito. Ok, yo pensaba que era más lejos. Por eso, Chala, te dijeron. Pues yo quisiera estar más cerquitas, pero no está bien. Sí, sí, sí. O sea, como quiera. ¿De qué nos acomodamos allá? Vaya. Pero sí, ahí va a estar más. Qué bonito está haciendo con todo. Se mira bien bonito, Chala. Antes estaba bien diferente. Ahora si me vean los videos. Sí, claro. Aquí era todo. Muy diferente. Si se recuerda cuando a la plaga, todos los puces te hagan a recoger todos los... Ah, sí. Le contabas cercano, ¿verdad? Ajá. Ahora que no te he terminado aquella torrecita, mire. Para que hubiéramos subido a ver desde arriba cómo se mira de bonito. Porque allá se mira todo verdecito, bonito. Sí, lo miramos todo. Cuando subisteis, ya lo miramos. Ajá, sí. Pero no es lo mismo que en la precisión 360 grados desde allá. Vamos a ver si abre. Ah, dale. Está cerrada la puertecita. Que ahí está topo en algo. Que topo. Ajá, no. Espera, güey. A ver. Ay, ay, ay. ¿Y lo metes ahí? Sí, a meterlo más aquí en la piedra por lo menos. Sí, a meterlo más aquí en la piedra por lo menos. Que topo. Sí. Es lo sucio. Es que como nunca se ha metido carro hasta ahorita. Primera vez. Sí. Es que yo tenía los controles y no lo había traído, entonces no se ha limpiado todo eso. Sí. Ajá. Ajá. Saúl. ¿Quieres que limpiar acá el riel este por favor? Como estaba cerrado. Ahí hay que limpiar, eso lo limpiarán por fuera. Aquí hay unas piedritas, aquí hay que limpiarla. Por el lado y adentro donde está todo esto. Esta piedrita hay que sacarla de aquí, esta otra. Porfa. ¿Va a salir allá o acá, Rosy? Acá está más cerca la puerta Como sea Está bonito ¿Sabes qué estaba pasando cuando miraba el video? Porque yo me estaba mirando que estaba en la construcción Sí, subimos Y como mira, la casa la tienen en la construcción todavía Y miré que los jardineros estaban haciendo Pero entonces ya acabaron Sí, esta es la casa Sí, desde enero está habitable O sea, que las chicas se movieron por acá Y están trabajando prácticamente en la parte de afuera Entonces allá, ahorita en la terraza ¿Esto que está haciendo las cosas? Ajá, estas piedras que lo hicieron ahorita Aquí, el parqueo, el terreno este Digo, el empedrado este Es un poco más nuevo, sí Pero, pero, pero Sí, se han quedado nomás trabajando en la parte de afuera Y aquí adentro prácticamente está terminado Y es más fresco acá Se puede salir, quedarse aquí Ver el lugar de sitio, mire la vista que tiene ya acá Está bonito Ah, aquello azulito que se ve al fondo Allá, mire, lo que se mira aquí en teléfono Aquello azulito Allá, allá al fondo es el mar Cuando se subió de arriba Esto es el mar Todo aquello azul Esta línea azul que se ve aquí Es el mar Es el mar Estamos cerca De la playa En línea recta estamos como a unos, quiero ver, dos, cuatro, como cinco kilómetros en línea recta Está cerquita, cerquita Sí Entonces Mira qué bonito está Sí, está bonito Es lo que le decía Si vienen después Se van a perder estos bonitos de ahorita Los verdes Sí, los verdes Sí, sí, está muy bonito No, ya aparte el slot El trabajo Ya a veces en que le han puesto Muy bonito Sí, porque imagínate ahorita los muchachos trabajando andan porque estamos, queremos mejorar todo Todavía Ya lo están haciendo ahorita Ya andan trabajando Sí Ya lo vamos a llevar también por ahí La presa, le decimos nosotros los chorros Donde cae el agua Sí También les va a gustar donde está Ahí, ahí creo que van a querer pasar todos los días Cuando estén en calor Se van a querer ir por ahí Está bien bonito por ahí Está bien chulo Pusimos una mesa nuevecita Y bueno, una mesa con un techito Para ir a comer ahí Ajá A columpio Ajá, columpio Sí, se ve muy bonito Porque miré primeramente Miré cuando el cumpleaños de enano Sí La persona ahí Y ahora le pusieron el de Armando Ajá Y después ya viene la diferencia Hasta más Está diferente Y ahora que vaya Van a ver más diferente Sí Sí Así que ya están trabajando Los bichos Que hagan algo No hacen nada Mira, es como cuesta Si no les gusta hacer nada Así Está bajando No, eso no No, es que Huebones le decimos nosotros Ahora gane Ahora, o sea que Lazy Oh my God Mira que tiene que andar uno ahí Empujándolo Porque como nano, nano No hace nada Mire Cualquier cosa que van a salir Ustedes le van a decir No, yo lo llevo Pero por no hacer nada Acá Fue bastante trabajo Siempre fue las de dos horas Pues la mañana y tempranito Porque sabía que iban a trabajar Por eso se fue nano No fue por otra cosa Sí, 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 sí Así que Muchas gracias Muchas gracias por la amabilidad de ustedes mandarlo Y el de levantarnos todas las reuniones Muchas gracias No, no, no Gracias a ustedes por haberse decidido venir Y la verdad que ustedes cuando, bueno En el canal de Viajando Tal vez en dos meses se ve como ustedes nos trataron a nosotros Pero porque van atrasadito los videos ahí ¿Verdad? Pero, pero los Sí, 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 es cierto Yo quisiera haber hecho más No, no, no Pero, pero Pero nos trataron muy bien allá en Puerto Vallarta Nos dieron donde dormir Nos dieron comida Nos atendieron como reyes Y la verdad que Queríamos agradecérselos Igual, ¿verdad? Ofreciéndoles aquí humildemente nuestro hogar también Gracias Así que siéntanse en casa Este, o sea, en casa propia Esta casa es de ustedes Sin, sin pena Sin vergüenza Cualquier cosa que ustedes puedan necesitar Es como dedo a camarón O sea, si necesitan a rey historias Sí, sí, no, sí, sí Si gustan ir al supermercado más tarde Para comprar cosas personales O cualquier cosa de aseo O dan una lista y se las vamos a comprar O van con un ano o con cualquiera al supermercado Sí Sí, porque nomás los toothbrushes Entonces, eso sí cargamos con otros De ahí para allá Pues No, pero nunca damos los carry-ons Y ahora que Ajá, sí, eso pasa Ahí traigo unas paraditas De verdad Nomás Ya Bueno Pero así Así es la vida O sea, exacto Por algo pasan las cosas Por algo Por algo Sí, sí Y tal vez Dios A veces nosotros renegamos ¿Verdad? Y decimos ¿Por qué? Y se frustra uno Porque la verdad es que es frustrante Cuando Cuando Pues sí lo hacen A dar esa vuelta De Va a cambiar Prácticamente cambian todos los planes Como cuando No me acuerdo Cuando íbamos para Fui para Puerto Vallarta Que íbamos Que todo se nos complicó O cuando fuimos a No, no, no Bueno, también Pero cuando íbamos para allá Y que el avión casi nos deja Porque Ah, sí Fue cuando fuimos a Vallarta Sí, sí, sí Ustedes nos vieron Viajando Y luego que a Nano Lo estuvieron allá Y que casi nos dejaba El El segundo avión Para Menos mal que la escala era larga Y tuvimos tiempo Para que él saliera Y luego nosotros continuábamos Pero uno se frustra Pues porque Imagínense Nosotros no perdimos el vuelo Porque logramos llegar A A tiempo del otro Pero en el caso de ustedes ¿Ya estaban arriba del avión? ¿O no? Ya íbamos para despegar Ah, para despegar Se volvió a regresar Se regresó Ya para irnos Ya tan Sí, sí De veces Se dio humedad Por si ¿Qué está pasando? Sí Si se da ese problema Cuando ya iban volando Tenía que haberse regresado Ajá, sí, sí Pero ha sido más perdida todavía Porque no Y peligroso tal vez Y peligroso Y peligroso Yo no pensando Le digo Javier Como deciste Las cosas pasan Sí, sí, sí Y yo Yo a ese American Airlines Estaba yo Muy Muy conforme con American Estaba Pero le digo United no se estaba acomodando Un poco muy bien Y luego también por las maletas Que cantidad y todo Pero le dije Javier Ni modo Vamos con American ¿Verdad? Pero yo sentía Johnny Yo se sentía Que fue algo Porque últimamente Estaba mucho en las noticias Y le dije Y le dije a Javier Y le dije a Javier Bueno Primeramente Y lo que Lo que pensé Eso fue Eso pasó Pero yo pensaba Que me imaginaba Cuando ya estábamos En el aire Y le dije a Javier Que es bueno Que mejoró esto Porque fue serio El motor Se tuvieron que Pues la otra gente Quería hacer Tiene que cambiar De otro Y que hubiéramos pasado Que alguna cosa Allá arriba No la estaría Contando Sí No sabíamos No, no, no Lo bueno es importante Que estaban aquí Y lo bueno Que están sanitas Bien sanitas ¿Verdad? Sí Lo importante es Ah, las maletas Se recuperan Llegan O no llegan Pero Pero no importa La verdad Al final Al final Tienen sus pasaportes Sí Lo más importante Están sanos Salvos Llegaron acá Y aquí Todo lo que se ocupa Nomás es unos chocs Exacto Es todo lo que Sí, sí Y más Javier Que solo así Le gustan dar Shores Y sandalias No, si no Si no Que hagan como yo Que no se bañen Todo Sí No, no Nosotros le prestamos Mientras O como sea O algo ¿Verdad? Sí ¿Verdad? ¿Verdad que no Llegaríamos en los shorts Que teníamos Llegar Ah, que como 32, 34 Por allá ¿Anda quizás? 34 34 Ay, le buscamos algo Sí, no pasa nada ¿A poco? No, anda Aquí Sí, que bueno No, no La verdad Que Necesitamos que perder peso Por acá A mí me puede Ah, no Aquí los tenemos Quédense un mes Y aquí las Nos ponemos En forma Nano nos va a hacer Barra también ¿Verdad? Sí, sí No, sí De ejercicio Ayer no aguanta Ayer nos puso Una escritora Que está por ahí No sé Y la saludaron A Abigail se llama Sí, ella Ella Pues nada Se ha agarrado El ambiente con nosotros Y nos puso a hacer ejercicio Porque a ella también Le gusta dar el fitness Entonces nos agarró A todito Y miren, Nano Como el resultado Aquí, aquí Los pechos Bueno, ya Para que Están tapadas Mejor que ya Que pasen a descansar Menos que ya Están parados El tiempo Ya les duele Las fiestas Ah, vaya, vaya Ahí vamos Allá Podemos ir a comer Allí La cacadita Así Allí Podemos ir a comer Cierto Cierto Allí nos vamos Bueno Igual que ayer Sí, igual que ayer Sí, porque no Pues ahí está todo listo Para eso Bueno Entren a conocer